¡Suscríbete al canal! Pues sí va a hablar, va a comentar acerca del tema Ahorita pues vamos dirección todavía a hacer unas fotillos A lo mejor ahí también grabamos Estábamos platicando de qué pasó ese día Y cosas de ese estilo Y pues ya platicando y todo pues Pues sí le dieron ganas de hablar, no sé Entonces este... Pues bueno, ¿no? Digamos una recapitulación de todo Porque no es lo mismo que ustedes lo vean Y que yo se los diga a que ella ya se los cuente, ¿no? Entonces pues sí cambia completamente la cosa ¿Lista, Madison? Lista Ok ¿Qué recuerdas acerca de todo eso que pasó ese día? ¿Qué recuerdo? Solo recuerdo que íbamos en el carro Y yo te dije que no te bajaras a ver Un poco más fuerte, por favor Cuando yo te dije que no te bajaras a ver Nada más hasta ahí tengo memoria ¿Y ya? Y ya Ya de ahí en fuera Ya no me acuerdo ¿Qué pasó? Ok Miren, la idea era que íbamos a ir a otro lado A grabar A la media hora salió esto de que Pues había un lugar que se veía interesante Entonces Madison Y no solo Madison En general las mujeres Porque esto generalmente nada más lo hago con mujeres Cada que voy a grabar a ciertos lugares Yo les pregunto Oye, ¿quieres ir? ¿Por qué este lugar puede estar peligroso? No sé yo a ciencia cierta Pero una cosa es cuando yo los llevo donde sé que está tranquilo Y pues ahí no les digo eso No les pregunto eso Pero están también las exploraciones Que es como esta Que yo se lo dije claramente Oye, Madison Puede estar peligroso Y así y así Ajá Entonces Ella es la que toma la decisión Pase lo que pase Digo, no por eso Yo me voy a lavar las manos Y pues Si se la lleva a la bruja Y la secuestra Pues me voy a quedar ahí De brazos cruzados ¿Verdad? Obviamente no Pero Pues Después de todo eso Fue que Pues ella decidió jalar Entonces pues ya vinimos para acá Y ahí fue lo que ustedes vieron en el video Que venía comentando que Pues no quería que bajara Que vio algo Después pasó lo de Que Eso Todavía no No Pues no lo han visto Al parecer Ella pues dice que Si se anima a volver a ir Si, ¿no? ¿O no? Si Entonces pues al parecer Va a haber un video Volviendo ahí No sé si a esta fecha Yo ya fui Con Este Oso Nada más él y yo Porque pues nada más somos Nosotros tres Somos los únicos miembros del canal Pese a todas estas situaciones Obviamente pues ya las mujeres Les dio miedo Eso es normal Generalmente Yo cuando ponía una publicación De que Quien quería entrar de mujeres Un buen Y ahorita Ni una Pues obviamente vieron lo de ella Y se espantaron Pues es que también Este No iba Pues preparada ¿No? Nadie iba preparado No, o sea Me refiero a llevar algún tipo de protección O ese tipo de cosas Normalmente siempre las cargo Pero En este caso Pues Pues no llevaba ninguna Ahorita sí Ya las llevo Ya no tengo ningún problema Ya me siento bien Este Pues a todos los que se preocuparon por mí Pues gracias Estoy bien Todo chido Volví No iba Con alguna sustancia tóxica En mi cuerpo Los que decían No Nada de eso Este Simplemente pues Perdí la memoria O sea No No supe qué estaba haciendo O sea Prácticamente No Mi vista no No estaba Pues cuerda Entonces pues no No tengo Conocimiento De qué pasó Ese día Y Pues nada más Tengo memoria Hasta Hasta ese entonces Y Pues ya después de eso Pues sí me he sentido Un poco cansada He estado durmiendo mucho Como que Pues no sé Absorbió toda mi energía Absorbió toda mi energía Y Nada más Pero ahorita pues sí Ya me siento bien O sea Ya ando chida Y todo Este ¿Qué más? Pues sí quiero aclarar que Pues no es No tuvo nada que ver con él O sea No le estén tirando más hate Por favor No tuvo nada que ver Este Pues todo pues Pasa por algo Digo yo estaba consciente A lo que Pues me estaba arriesgando Entonces Pues no Sí Él no tuvo nada que ver O sea Él cumplió con lo que tenía que hacer Yo sí le dije Que no fuera Pues sí No me hizo caso Pero Pues hasta ahí O sea No tuvo nada que ver Ya Mira Aquí son varias cuestiones Pero Una de ellas es Como tú me dijiste Oye no vayas Y Algo puede pasar Que se yo Pero Fue mi decisión El ir Obviamente pues digo Yo ya No soy un niño Me sorprende Que haya gente Que todavía pues Una cosa es que Pues comente O a lo mejor Crítica Constructiva Si lo quieren ver Pero tristemente No toda la gente Entiende eso ¿No? Sí Marisa me lo dijo Pero yo tomé mi decisión De bajar Aparte Fuimos cinco horas De camino Como para que nada más Me asome Y no grabe nada Pues como creen Imagínense cuánto Se tiene que pagar De gasolina El tiempo que tiramos todos Nada más Para grabar ese pedacito Cuando Madison Y escuchen bien esto Porque Ay Dios mío Lo dije en el video También pasado Donde pasó esto Digamos de manera divertida Porque si se me hacía ridículo Las cosas que luego Estaban diciendo Tú ya Tú sí viste cuáles ¿No? Fueron esos comentarios Sí Ay no El detalle Eso pasó Qué bárbaro Yo tampoco me acuerdo De haber estado Insiste 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 En querer ir Si tú ya eres Pues que ve mi canal De tiempo Ya deberías saber Que yo no hago Estas cosas Ustedes mismos Son los primeros Que cuando pasa algo Yo luego Luego Pues lo primero que digo Vámonos Soy el primerito Lo puedes ver En cualquier video ¿Sale? Y sea más con mujeres O sea No es algo Que yo les esté inventando Ahí están las pruebas Aunque sea que estaba Pues No sé Poseyendo Manejando A esta Ahora sí que era Madizombie Pues también a lo mejor Trataba de que yo los llevara ahí Porque yo los pensaba Llevar a la casa Por lo que veo Pero yo no me acuerdo De eso Pero pues les digo Tristemente A mí me llegaron a atacar Entonces pues Como se los digo Al final del día Pues sé que no todos Lo van a entender Sé que hay gente Que no le gusta Que les digan estas cosas Y se enojan más Y parece que Es una pelea De a ver quién puede más Pues no Entonces ¿Quieres que platique Lo que pasó después? Pues sí Ah bueno ¿O tú lo platicas? Es que yo no me acuerdo Sí, perdón Bueno ¿Qué pasó después? Cuando nos fuimos De ese video Pensaban que iba a haber Tercera parte Sí la hay Pero no la subí ¿Por qué? Por respeto a la señorita Para que no me estén diciendo De que esto y aquello O sea Les digo es ridículo Hasta ella sabe Cómo se le cuida Entonces Eh Hubiera grabado Cómo te pusiste Hace rato De empezar a decir A la gente Pero bueno Está bien Porque si no La gente tampoco Lo va a entender Pero A lo que voy Es de que Como dice Madison ¿No? Pues No es justo Que Ataquen Si así como yo Tomé mi decisión De bajarme Ella tomó su decisión También Y todo puede pasar Incluso En cualquier momento Me pueden hasta Atacar a mí A ella Pues a quien le toque ¿No? Y es parte de Pues La adrenalina De hacer esto Por eso ¿Por qué creen Que los vatos No duran aquí? Porque pues la neta Dicen que son bien valientes Lo que ven Repite eso Ven en los videos Una cosa Pero al momento De ya vivirlo Resulta que no son Tan valientes Como ellos creen Lo mismo con las mujeres No crean que Es por las cosas Que luego termino diciendo Para cubrirlos De por qué salen No, no es así la cosa Pero pues bueno El punto de ello Es de que Si Pasó esto Madison Pues iba así Pues como en pause Llegamos hasta su casa Me bajé Cargándola Porque ya no caminaba Bueno Te bajé cargando El oso tocó a su casa Cámara Cámara Qué gato Este Tocamos Y pues no salía nadie Hasta que Pues te marcaron Te marcaron A tu teléfono Pues Era tu mamá Y preguntó Que si tú eras La que estaba tocando Entonces pues Yo le contesté Porque decía Mami Y pues ya no Le contesté Y le dije Pues cómo estaba el pedo O sea Le expliqué Y incluso hasta Bueno Hasta vio el video Porque pues no me creía De hecho pensaba que pues Pues venías acá Este Chachalaca Entonces Este Pues le enseñé el video Para que vea Porque es que no Si tú le platicas esto a alguien Lo primero que te va a decir Que no es real Que es montado Que eso no existe Que es fake Hablando Pero pues simplemente Hablan desde la ignorancia Porque la neta Hasta yo lo diría Sinceramente Pero pues ya con las cosas Que he visto Pues no me da Entonces tu mamá Si se sacó de onda Hasta que le enseñé el video Pues ya como que Agarró el pedo Y pues prácticamente Sentí que nos corrió Si se enojó Si se enojó Obviamente Lo entiendo Perfecto No le dije nada Le pedí una disculpa Y pues ya Nos Te dejamos ahí Nos fuimos a casa De ahí te estuve Marque y marque Al otro día Pero Pues me bloqueaste En whatsapp Entonces yo pensé Que pues te ibas a salir Y te ibas enojado Ya hasta que me platicaste Que fue lo que pasó Eso pues ya No creo que sea Conviniente decirlo Pero Pues ya Platicando ya después Con ella Que ya se puso en contacto Ya hablé Pues con ella Y por eso estamos aquí Porque ella si quiso Dar la cara Platicar la situación Que vean que está bien Que está pues entera No le pasó nada Está Sigue completa No pasó nada Nada A mayores Ahorita les digo Va a seguir en el canal Va a seguir jalando En las exploraciones No hay ningún problema Y pues como les digo Espero que Que no se repita Una situación así Pero si se llega A repetir Por favor Se les pide Antes de llegar A atacar A criticar Traten de ponerse En los zapatos De uno No es fácil Estar haciendo esto Y sobre todo Que pues no solamente Digo Yo los cuido Hasta donde puedo Pero pues ya son adultos ¿Cuántos años tienes? ¿Yo? Muchos ¿Cuántos años tienes? Coloso O sea Pues ya son adultos Entonces no hay nada Que yo les tenga Que cuidar No hay nada Que les tenga yo Que cuidar Ellos ya lo saben Incluso firman Un contrato Cuando entran aquí Pues obviamente Que se les explica Todo Y ellos Toman su decisión Porque les digo Esto no es un juego Aquí no veslo En otros canales Que pues hacen un drama Cuando ven algo Y se ponen todos locos Y gritan ¿Tú has visto? Hasta te había enseñado ¿Qué canales? Sí No, no, no Y pues Entonces Este Pues así está la cosa Sale Hasta aquí dejo el video Porque ya entramos a carretera Y pues ya Ya es más difícil grabar ¿Sale algo ¿Quieres agregar rápido? Eh Pues Estoy bien Todo chido Eh Ya no tiren hate Por favor Nada más Nada más Vale pues Nos estamos viendo En otro video Y pues de verdad Espero que Esto quedara entendido Y que no pase a mayores Por favor No es Para ponernos a pelear O que se me pongan más locos En los comentarios O algo así Nada más Es para que pues Para la otra Si llegas a repetirse Una situación similar Que Chuchito no lo quiera Pues traten de entender Antes de llegar a atacar Y si ustedes ven Que alguien está atacando Por favor Ayúdenme en sus comentarios Hacerlo entender Entrar en razón Porque lo malo De las redes sociales Es que como son anónimas Eh Pues cualquiera La verdad Pero pues bueno Salve pues Bye Bye